La Donatón Tecnológica ha recolectado computadores de mesa, portátiles, tabletas y celulares que han beneficiado a más de mil estudiantes de las 139 instituciones educativas oficiales de Medellín. Además, ha entregado más de 52 mil tarjetas SIM que permiten la asistencia virtual de los menores que no cuentan con una conexión a internet, con el fin de que realicen sus actividades académicas y participen de las clases virtuales. Seguimos buscando, seguimos buscando que todos los niños, las niñas, los jóvenes de Medellín puedan tener un computador, puedan tener un dispositivo electrónico para poder conectarse y hacer sus tareas. Así que anímense a seguir donando, no solamente pueden donar los computadores en buen estado, sino también las partes de los computadores que además después lo convertimos a través de puntos verdes en computadores para nuestros estudiantes. Los estudiantes encontraron en estos equipos una solución a sus necesidades tecnológicas. Gracias a la donación que hicieron la alcaldía de Medellín, ya que este implemento me ayudó a culminar mis estudios, ya que antes era muy difícil por lo del cambio presencial a virtual y uno no se acostumbra del todo bien. Desde que estábamos, el año pasado nos tocaban muchas cartillas y teníamos que gastar bastante plata así en dinero, pues dinero en objetos materiales, hojas, lapiceros. Y cuando dio el computador nos hizo un favor más porque podíamos enviar todo virtualmente, los trabajos, todo lo demás. Y desde ese momento eso nos ayudó a todos tres a pasar el año al siguiente. A ella le ayudó a terminar el bachillerato ya. Mi hermano lo ayudó a pasar a décimo y a elegir la técnica de una vez. Y a mí me ayudó a pasar a octavo. Para donar equipos tecnológicos nuevos o usados está habilitado el sitio web www.medellin.edu.co, diagonal quiero donar y el número de WhatsApp 311-768-8229. También se reciben elementos electrónicos para ensamblar computadores, tablets o celulares.